Martín Cangarou, veníamos hablando durante estos días, ahí también con la gente de la juntadera sobre este gran festival itinerante de Unipersonales, que es el FIU hay varias obras, varias temáticas que se están llevando adelante y es interesante poder conversar con quienes son parte de este festival le damos la bienvenida, el agradecimiento, que molestos que somos en la mañana vienen paseando, vienen disfrutando, vienen elaborando ideas y nosotros molestando aquí a Marcelo Comandú, que es parte también de un remitente de Un Pájaro, que se va a estar presentando y es parte de este festival gracias Marcelo por estar aquí no, gracias a ustedes, buen día te agarró medio frescolari el asunto hoy en Esquel, ¿no? está fresco, llegamos ayer a la tardecita y estaba bien frío, lindo te vamos a pedir que está un poquitito ahí, ahí está, perfecto fresco pero lindo, porque en Córdoba, bueno, hace mucho calor, ¿no? Córdoba es calurosa, así que... bueno, te vas a tener que acostumbrar, acá un día te hace 30 grados al día siguiente te hacen 5 bajos 6, acá es así genial, lindo Marcelo, podríamos estar hablando del currículum desde aquí hasta pasado mañana para nombrar el currículum, ¿no? pero como licenciado y docente también de teatro es interesante pensar que tenés una formación ya, una trayectoria larga, ¿no? sí, tengo mucha trayectoria como actor y director de espectáculos escénicos y también como docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la licenciatura en teatro que tiene una gran potencia en Córdoba esta carrera de teatro en Córdoba, ¿no? bueno, una carrera universitaria, claro, licenciatura y hay estudiantes de todo el país totalmente que van a estudiar allá, sí, sí como algunos que llegan, algunos y algunas que vienen del norte y del sur no voy a nombrar a algunos de los alumnos y alumnas porque no me gusta nombrar porque por ahí se enojan Giovanna Tonebuso y Sebastián Pellegrini claro pasaron ahí como alumnos, ¿no? sí, grandes estudiantes, hermosos, hace ya, claro, mucho tiempo yo doy clases en primer año aparte o sea que están conmigo apenas ingresan así que eran unos 15 años, habrán sido mis alumnos Giovanna y Sebastián la arte de entrar a la obra, debe ser copadísimo, ¿no? como docente encontrarte por ahí andar por diferentes lugares del país y de repente encontrarte con quienes fueron alumnos ya trabajando súper instalados y promoviendo cultura y teatro en otros lugares, ¿no? sí, 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 claro, me está pasando, la verdad que es lindo volver a verse después de mucho tiempo porque las distancias en Argentina son increíbles, entonces uno por ahí no se encuentra y me ha pasado también por Salta, por Jujuy, que voy y me encuentro estudiantes a veces hay estudiantes que van un tiempo, después abandonan y uno igual se queda con ese conocimiento de la persona y otros que terminan la carrera, como en el caso de Seba y Giovanna que aparte yo les dirigí el trabajo final de la licenciatura así que tengo mucha relación con ellos antes de entrar derecho a la obra me gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata el Festival Itinerante de Unipersonales y un poco la historia de cómo nace este festival claro, bueno, yo justo es la primera vez que participo porque vengo a actuar no conozco tanto la historia del festival pero más o menos cómo se va pero sí sé que es una red nacional donde hay gente, al menos este año ha visto que hay espectáculos de Bahía Blanca nosotros de Córdoba, de Cava también y bueno, y acá de Esquel yo no formo parte de esa red sino que ahora somos un espectáculo invitado para participar de este festival pero hay mucha diferencia cuando llevas una obra sola por ejemplo, sos parte de un colectivo ¿el trabajo, la concentración es más o menos igual o cambia? y el teatro siempre es colectivo desde las personas que creamos el espectáculo actores, iluminadores son todos engranajes directoras, claro y después cuando uno va a un festival se encuentra con personas de otras compañías de otros grupos, de otras provincias o países y siempre es un momento para compartir conocer gente ver qué se está haciendo en otros lados el teatro es colectivo sí o sí, por más que sea un unipersonal siempre vas a tener un equipo rodeado también para que esto salga siempre hay un equipo de muchos trabajadores que hacen al teatro no solo la actuación totalmente y esto es por esto que decías de que siempre es todo colectivo nunca nada se hace nunca nada se hace en soledad lo que tiene que ver con el arte y con el teatro y estos intercambios que se pueden dar en este tipo de escenarios en estos festivales son también los que enriquecen los que te llenan de experiencias de vivencias y de cosas que después podés plasmar ¿no? en lo que haces por supuesto sí, sí, sí bueno hacer teatro implica también estar viendo qué hacen otros colegas ¿no? y compartiendo y bueno a diferencia de otras artes que puede viajar la obra sola o se puede ver por internet el teatro es presencia entonces claro yo sé que es una pregunta recurrente pero ¿cómo la pasar en tiempo de pandemia ahí en Córdoba? es recurrente una pregunta clásica pero al no tener la presencialidad o el contacto con el público y se detuvo todo digamos nosotros Remitente a un pájaro la estrenamos en el 19 y justo íbamos a hacer en el 20 funciones en Córdoba otra vez y bueno tuvimos que suspender obvio todo 2020 ya ni pensamos en la obra y en el 21 pudimos retomar pero más hacia hacia el fin de año septiembre, octubre no recuerdo y la verdad que fue fue bravo fue muy intenso porque también toda la mi práctica docente tuvo que cambiar esos dos años porque fueron dos años claro en el caso de la UNC pasar a toda la virtualidad la enseñanza virtual que en el teatro no muy difícil no funciona claro totalmente y fue un gran esfuerzo porque hubo que aprender tratar de entender cómo dar una clase de teatro como aprender un nuevo lenguaje claro sí la verdad que fue fue terrible pero bueno lo pasamos parece surfeamos por lo menos ahí Marcelo vamos a meternos en Remitente un pájaro ¿con qué nos vamos a encontrar o con qué se va a encontrar la gente cuando esté ahí en la juntadera? bien Remitente un pájaro es una obra que reflexiona sobre precisamente el encierro y que fue estrenada en realidad antes de la pandemia no tiene nada que ver con el con el dispo y el aspo que vivimos pero habla sobre la historia la vida de un pájaro de un pajarito decimos nosotros en el transcurso de un día en su jaula y por los estados que pasa las añoranzas los recuerdos y también hay una relación porque hay un vínculo con un partener que aparece que es el director de la obra que es Tomás Yanola que sería el dueño de este pajarito entonces ahí se genera todo un vínculo un tanto complejo porque este dueño le pide cosas al pajarito tipo shows que el pajarito tiene que hacer para para el entretenimiento para hacerle la vida un poco más pasable a este dueño que tiene su trabajo que tiene su vida rutinaria y ahí se va dando toda una relación también bueno compleja que se va se va desarrollando ¿no? se va complejizando a lo largo de la obra y ahí cuando hablás del encierro uno puede situarse directamente en el encierro formalmente ¿no? pero también me imagino esto no la vi a la obra todavía estoy esperando para poder verla pero el encierro se puede me imagino que la obra también te debe disparar para muchos tipos de encierros que vivimos los seres humanos que no tienen que ser específicamente una jaula o una cárcel a veces tenemos nuestros propios encierros ¿no? seguro seguro y aparte es una obra bastante poética los textos que dejan un sentido si bien hay una situación clara de jaula y de encierro en una jaula y esta relación con el dueño también da para que haya distintas resonancias en el público y por ejemplo este pájaro él dice él evidentemente podría salir pero no sabe cómo hacerlo que tiene el deseo pero no le sale eso es el dueño no el pájaro dice es como bueno hay distintos sentidos que se pueden abrir y sí hay espectadores que van como relatando después nos cuentan nos dicen que les ha resonado en alguna en alguna cosa de su vida que obvio que no tiene que ver con el encierro físico pero sí como otro tipo de cárceles que nos ponemos que vivimos y ahí con respecto a esta obra en particular ahí te pregunto Marcelo cuando se labura más allá del partener que nombrabas a Janola y el equipo colectivo siempre tengo esa cuestión de duda o inquietud del laburo como frontman o como el unipersonal la persona que está frente ahí más allá y bienvenido sea el trabajo del partener pero es mucho más complejo el tema de presentarse solo elaborar más allá del guión etcétera en la elaboración misma de la obra teatral en vivo y vos tenés que sostener como actor todo el tiempo digamos la la tensión y la atención del espectador ir como pasando por todos esos estados que vas viviendo ¿no es cierto? porque el teatro es habitar habitar un espacio y vos te mostrás te das a ver a sentir habitando ese espacio viviendo una hora una hora de espectáculo ¿no? y sí sí es un esfuerzo uno ya tiene su experiencia y lo disfruta pero claro la actuación también se va haciendo de conexiones entonces por ahí cuando son varios personajes se van dando esas relaciones que van generando acciones contenidos en el caso si bien acá hay un partener que aparece algunas veces que también es como un contacto fuerte para mí como actor después como uno se relaciona con el espacio con los elementos con la palabra con el público digamos igual aunque uno esté solo la actuación se va haciendo de relaciones de conexiones que bueno se modifica más allá de que hay obviamente como siempre un guión un lugar una columna vertebral donde uno está apoyado pero se va modificando se transforma la obra en el camino en cada una de las presentaciones sí claro no es frase hecha no es siempre la misma pero digo hay transformaciones que por ahí son sustanciales también a lo largo del camino sí porque vos estrenás y es como abrí el proceso porque después puedes seguir y sigue cuando uno va haciendo funciones va encontrando como estados más profundos o se va dando cuenta de algunas acciones que necesitaba y todavía no las había encontrado y también de qué le pasa a la gente con las diferentes situaciones claro sí se va dando la riqueza de esa relación con el espectador pero también el hecho de habitar más veces un mismo espectáculo te va dando un conocimiento total de esa hora de espectáculo entonces cada vez que lo haces le vas encontrando y va madurando como todo entonces por ejemplo por ahí lo haces un año dos o tres meses de funciones y después lo dejas descansar retomas al año siguiente y ha madurado también algo más maduro totalmente marcelo vamos llegando al final de la charla pero quería preguntarte también con respecto a la obra que si tenés ahí los datos si no los brindamos nosotros con respecto a cuándo se va a dar obviamente en el teatro la juntadera pero me gustaría que nombremos también parte calculo que la iluminación viene con ustedes o es parte de la juntadera la que va a estar a cargo de la iluminación bueno nosotros somos un equipo grande la iluminación está a cargo de Daniel Mafei pero que él no ha venido entonces la juntadera va a tomar nuestra planta de luces y va a trabajar Sebastián va a trabajar en la iluminación la dirección está a cargo de Tomás Yanola que en este caso también va a ser el dueño va a personificar al dueño del pajarito después todo el tratamiento visual a cargo de Constanza Yanola que fue la recreación de esta jaula no con barrotes sino con elementos de un patio como de un patio de una casa fue la circunscripción de la jaula y también la ambientación que es muy importante todo lo visual siempre en el teatro y también Juan en la música es un grupo grande pero en este caso hemos viajado Tomás y yo reducido un poco el tiempo si se van a estar presentando el día de mañana 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 viernes en la juntadera 21 a 30 horas 21 a 30 horas sí 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 hay que aprovechar a ir porque son estos lujitos que nos podemos dar aquí en Esquel para poder disfrutar de buen teatro como el que hay aquí pero también como decís vincularnos con otras experiencias teatrales claro invitamos a todos que vengan que vengan a vernos la van a pasar bien y ahí está el instagram de la juntadera que ahí se puede ver toda la información de las otras obras totalmente del FIU del FIU del festival exactamente Marcelo un millón de gracias por la charla por venir no preparamos el mate está mal lo nuestro en esta parte pero ya vamos a tener buenos mates bueno la próxima Marcelo gracias por la buena onda muchas gracias y lo mejor de lo mejor para mañana para mañana viernes muchísimas gracias estuvimos conversando con Marcelo Comandú es parte de la obra remitente Un pájaro que se va a estar presentando como dijo para que vayan a ver todos 27 de enero 21 a 30 horas en la juntadera esto en el marco del FIU que es interesante pensarlo esto van laburando por diferentes lugares y hay invitados e invitadas que se van sumando con otras obras aquí en Esquel tenés la posibilidad de disfrutar de la compañía Polen la comisura de Córdoba continuamos en Radio Nacional Esquel